Buenos días, hoy 5 de julio del 2022, son las 7 y 20 minutos de la mañana. Bueno, voy a dar las siguientes declaraciones referentes al tema... Mi nombre es Rafael Castellano Hernández, cédula 10-726-356. Voy a hacer un resumen que tiene que ver con los acontecimientos de la desaparición de Carlos Blanco. Bueno, tres meses antes de que sucedieran los hechos, del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita, le busqué, con la esposa, que es Mayi Kumari, que le busqué dos sujetos, dos malandros, para desaparecer a un ciudadano, a un señor. Ella no me da detalles al momento. Yo hablo con los muchachos, los cuales tienen el apodo del bombero, el otro Pedro, Pedro Ajebol. Bueno, se coordina un dinero en dólares, 5 mil dólares los muchachos. Ella, por el apoyo que le presté, me da 3 mil, entre billetes de 50 y de 100 dólares. El día de los hechos, ella, unos días antes, entrega el dinero, un mes antes más o menos, no, 20 días antes, entrega el dinero, se le cancela a los muchachos, se monta la operación para el día sábado, 8 de agosto, donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo trasladan en Mitsubishi, Mitsubishi lanza el azul, de allí lo lleva hacia la autopista regional en el centro, hacia Ayahuas. Es abordado por los dos sujetos más dimensionados, una camioneta explorer azul, someten a Carlos, lo montan en la camioneta, lo amarran y amordazan, es llevado con destino a la finca La Fortaleza, en el estado Cogedes, vía el baúl, propiedad de Tito Viloria. Ok, yo cargaba un festiva, un fiesta, un forfiesta, balita, yo me regreso a Maracay, hago como me pidió Maggi y Kumare, que llegara al INSE, me voy en el carrito de mi compañera, un festiva rojo, de este mío, llego al INSE, estoy con ella un buen rato, y luego me voy, salgo del INSE del intercomunal, me dirijo a mi casa, cambio vehículo, y me voy hacia el estado Cogedes. Cuando llego a la finca, está Carlos Lama, amordazado y amarrado, sentado en un bloque, en una construcción, que tiene dicha finca. De allí los dos muchachos, que lo ejecutan, lo llevan a una fosa que habían preparado, un día antes, el capatán de la finca, el nombre es él. En el trayecto le dicen a Carlos, viejo, sabes que va para ese. Carlos no responde, ni nada por él. Pero el estilo, cuando llegas a la fosa, le piden que se dé la rodilla, a lo cual Carlos se niega, recibe el primer impacto, en la silla derecha, y posteriormente, le robinan el otro disparo. Inicialmente, lo iban a enterrar en la fosa, pero después deciden, desmembrarlo, hicieron una cama de plástico, con plástico, que venden por metro, lo pegaron, tres líneas de plástico de esas, meten el cuerpo de Carlos allí desnudo, la ropa la meten en una bolsa, y los muchachos quedan con un bolso pequeño, que cargaba a Carlos en ese momento, proceden a desmembrarlo, y dándoselo a los cochinos, para que desaparezca toda la evidencia. Entre los objetos que cargaba Carlos, había una condecoración, que es una réplica mínima, de una espada de Bolívar, Carlos la usaba mucho, la cual está, me la dan los muchachos, que yo la sacaron del bolso, y yo la mantengo como, vamos a decir, un trofeo de guerra, por decirlo en esos términos. De allí, bueno, yo me retiro a la finca, me vengo para acá, se hicieron lo que ordinariamente se activó un comité de búsqueda, bueno, con Zahida Suárez, Tito Viloria, Darwin, que es el pozo, parece que el momento, de la luna de la Sierra de Maggi, la Sierra de Maggi, ok, se hizo toda una, una, agaraca allí, con el tema de la desaparición, se hicieron marchas, murales, todo ese tipo de cosas, en la fecha posterior, al mural, allá del mural, Zahida Suárez, me dice que, se había, se había extralimitado la situación, pensando que, no iba a tener tanta trascendencia, este, ok, ocurrió eso, después empezaron, hicieron como una guerra, o un falso positivo, haciendo ver, que había sido el Mosal, la CIA, este, a través de una empresa, unos generales venezolanos, de nombre Protocol, para que, que habían negociado a Carlos, a Carlos Lano, con el enemigo, o sea, con las potencias extranjeras, por la, y en un pase de factura, por el caso, de Jaume, pero resulta que no, pues eso fue, una obra, endógena, de, bueno, la esposa, y el círculo, más allegado, a Carlos Lano, que, hicieron, tal, desaparición, de la operación, ok, cuando, debe, van a desmembrar a Carlos, que nos trasladan, de la fosa, a la cama de plástico, eso fue, o sea, un mantel de plástico, ese material, ese plástico, lo compró Tito, y lo, unió con cinta, de embalar, haciendo, un largo, o sea, un ancho, como de tres metros, de, de, de longitud, precisamente, para que no, no hubiese rastros, aquí, este, el Capatageli, es uno de los que participa, en la desmembración, con un cuchillo, y los dos matadores, con, con machete, y se lo van, dando, a los, animales, que estaban, en ese momento, hasta cuando, estaba activo, el centro Chinera, el último animal, de eso, de lo que comió, se comió, en Carlos, este, lo mataron, fue en diciembre, que, era el único, de esa, de ese momento, que suceden los hechos. de esa, me lo veía, la idea, Gracias.